¿Qué pasa con Michoacán? El presidente Andrés Manuel López Obrador le lanzó el reto de comprobar que Morena es un mañopartido y Silván Orioles ya respondió y de qué manera. De todos estos mandatarios que ostentan el cargo como gobernador del estado, ¿quién de ellos tiene la conciencia tranquila? ¿Quién de estos jefes puede decir que ha hecho un excelente trabajo y se va con la frente en alto? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da mucho gusto tenerlos en este su canal. Agradezco, se suscriban si es que aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Déjenme abrazarlos con mucho cariño, con mucho gusto, enviarles un beso. De verdad, deseando de todo corazón estén muy bien en donde quiera que se encuentren. Ahora sí, vámonos de lleno con toda esta información. Porque, al parecer, miren, no de muy brazos cruzados se va a quedar Silvano Orioles después de que Bedoya, Ramírez Bedoya, el gobernador electo por el partido de Morena, ya dijo que no va a haber ningún pacto de impunidad. Le dio frío a este maño gobernador. Y es que estas son las palabras, precisamente, de Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador electo en el estado de Michoacán, pues que ya le puso los puntos sobre las CIES a este gobernador del estado. ¿Qué decía a través de esta entrevista vía telefónica que le concediera a Álvaro Delgado y a Alejandro Pais Varela en su programa de los periodistas? No, se va a investigar todo. Estamos obligados a investigar, estamos obligados a implementar las auditorías, a que estas auditorías den resultados. Hay una deuda que se contrató en diciembre del año pasado de 4 mil millones de pesos y que no hay claridad en qué se ejerció, en qué se ejecutaron estos 4 mil millones de pesos y tiene que darse claridad a los sucedidos. Y también deslindar responsabilidades en su momento con mucha claridad. Y bueno, las declaraciones de Zambrano es lógico, como nos enjelaste, le arrebatamos al pueblo de Michoacán. Votó y le quitó al PRD su última gubernatura. Y bueno, Felipe Calderón, de triste memoria, el michoacán le falló a los michoacanos. Nunca, cuando fue presidente, le hizo un guiño, por lo menos, de benevolencia a Michoacán, sino todo lo contrario. Se ensañó contra los michoacanos y Felipe Calderón, enojosa, no es bien visto en Michoacán. El pueblo no perdona y evidentemente tampoco olvida. Estos son los impresentables. Mire, aquí dice Jorge Armando Rocha, el ridículo, dice el gobernador de Michoacán, Silván Aureoles, que va a ir a Estados Unidos a acusar a Andrés Manuel López Obrador y a Morena con Biden por haber ganado las elecciones en el corredor Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Colima, Sinaloa, Sonora y Baja California. Ando contactando ya a personas cercanas al gobierno del presidente Biden porque deben de saber y deben de estar preocupados porque también es un tema de seguridad para ellos. Ven cómo se configuró el mapa nacional, Chiapas, Oaxaca, que aunque en Oaxaca no gobierna Morena, pero es como si gobernara porque el gobernador lo tienen totalmente alineado, Guerrero, quieren quedarse con Michoacán, Colima, Nayarit, Sinaloa, las dos Bajas Californias y Sonora. ¿Qué les parece ese corredor tan importante? Entonces sí deben de estar prendidos los focos rojos en Estados Unidos por lo que está pasando en el país vecino. Pues bueno, este es el discurso de Silvano Aureoles que bueno, aquí hay que poner mucha atención porque este podría ser su plan de escape. Recuerdan ustedes que Adrián de la Garza anunciaba que se iba a ir de gira y bueno, ya sabemos a lo que fue. Decía, no lo dejen ir, Estados Unidos, Silvano Aureoles, este Maño Gober de Michoacán está creando una cortina de humo para que no se vea que ahí es donde va a emprender su graciosa huida. Y bueno, pues parte también de esta información, decíamos, el presidente le lanzó este reto a Silvano Aureoles que comprobara sus dichos de que esta delincuencia organizada está de la mano con el partido político de Morena. Ahí está, dice pues que si tiene pruebas, si tiene elementos, los presente. Es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto. Y miren, al parecer cayeron redonditos en su trampa. ¿Por qué? Porque dicen que repitas una mentira cien veces, mil veces y bueno, ahí va a aparecer la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este camión en Michoacán? Precisamente en Michoacán, ¿no? Camión con logos del partido de Morena con sustancias en Michoacán es falso. Esta publicación de Álvaro Delgado Gómez, esta nota es sin embargo que, bueno, aquí muchos están acusando a la Sedena de haber borrado el logo de Morena, supuestamente, de este camión que encontraron precisamente en Michoacán. ¿Qué no es por demás curioso, raro este dato? Además, imagínense ustedes, planteando el escenario de que sea verdad. Se van a arriesgar a llevar esta cantidad, que aparte no se ha comprobado si sí era o no esta sustancia, por la publicación de la Sedena que les voy a mostrar. Se van a arriesgar, en serio, a llevarlo en un camión con esos logotipos. O sea, no tiene sentido, no tiene lógica. Si fuera real, no se estuviera haciendo este tipo de movimientos, y más en Michoacán, repito, tiene que ser en este estado que aún, nos guste o no, gobierna Silvano Orioles. Pues bueno, esta es la publicación original de la Sedena, que están alegando aquí varios, pues que borraron los logotipos, porque en las fotografías, pues no se ve el de Morena, que alegaban. Este es el comunicado donde estaban asegurando posible sustancia granulada. Ahí está el monto, ahí está lo que dicen es superior, ya convirtiéndolo a pesos, el costo de esto. Y bueno, se supone que así era la foto original. Si alcanzan a ver aquí el logotipo de Morena, aquí hay varios usuarios diciendo que lo ocultaron, que quieren ocultar que este camión era de Morena. De verdad, no tiene sentido, ahí decían, se les olvidó borrar esta parte, en la fotografía original no se ve, les repito. Estas son las fotografías que publicó la Sedena, acá hay usuarios que dicen, pues, ahí estaba el logo, en una alegan, se les olvidó borrar. Dicen, no modifiquen las imágenes, están para servirle a la nación, no a un partido. Ahí decía, borran sello de Morena, amigos de la Sedena, no se presten al juego sucio para proteger los intereses de este partido. Pongan las fotos originales. Y bueno, pues hay una serie de declaraciones que, bueno, de ser verdad, fue precisamente esta situación, que yo digo, ¿por qué tiene que ser precisamente en este estado? Cuando el presidente retó a Silvano Aureoles a mostrar las pruebas, cuando estos de la oposición, junto con Chucho Zambrano, demás, están diciendo que Morena está aliado con estos grupos de la delincuencia organizada. Y miren, vamos a esta situación en donde ya se cansaron los agricultores, ya están hasta la fregada, y lo voy a hacer hincapié, sigue gobernando Silvano Aureoles, aunque haya ganado Morena en este estado, sigue siendo responsabilidad de este gobernador lo que suceda en Michoacán. ¿Por qué? Porque, mire, los agricultores de aguacate y guayaba son asediados por estos grupos de la delincuencia organizada. Estos que les piden dinero, que los amedrentan, que les quitan a su gente, les roban sus tierras, dicen, mire, los capesinos aseguran que tenían ahí que pagarles hasta 50 mil pesos por hectárea a estos grupos de la delincuencia. Imagínese usted cómo les pegó la contingencia, cómo bajó su producción para que vengan estos fulanos a aprovecharse. Estos fulanos que, se sabe, pues hicieron pactos con el gobernador, que no se haga Silvano Aureoles, ahora ya se quiere deslindar. Pues los campesinos dijeron, ¿sabe qué? Ya, hasta aquí no nos vamos a dejar seguir mangoneando. Y se levantaron, dice este tuit. Dice, se cansaron y decidieron levantarse contra ellos. Tomaron ahí estos artefactos, algunos de grueso poder. Dice que no siempre usaban de la mejor manera para hacerle frente a estos delincuentes y poder defender su trabajo, poder defender, pues, ese diario que tienen que llevar a sus casas para que sus familias puedan salir adelante. Eso no ve el gobernador del estado. Eso, mire, calladito y no dice nada. Prefiere andar haciendo chisme, andar haciendo arhuende. Y, pues, hay usted lo que opine, pero para mi punto de vista, si fue realidad esta situación, cayeron en la trampa, cayeron en esta emboscada que les puso Silvano Aureoles. Pero su comentario, como siempre, es muy importante. Déjenmelo saber que con gusto lo voy a leer. Les agradezco haber llegado conmigo hasta este minuto del video. Los invito a que se suscriban. Este es su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Qué gusto que me hayan acompañado. Les mando un abrazo, un beso. De verdad, deseándoles de corazón estén teniendo un excelente, excelente día. Mi nombre es Ceci Villalpando. Tenemos una cita en el siguiente video.